...fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy nos convoca la conferencia de prensa del IV Festival Latinoamericano de Cine Árabe por tercer año consecutivo en esta institución. Una actividad cultural que, como todas las actividades culturales de la Biblioteca, cuentan con el auspicio y organización de sus autoridades. La presidenta de la Comisión Administradora, profesora Roxana Latorre, y el director coordinador general de la Biblioteca, don Alejandro Santa, así como también la Dirección de Gestión Cultural, a cargo de la señora Andrea Latayad, y la colaboración de la Subdirección de Relaciones Institucionales, División, Ceremonial y Protocolo. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del excelentísimo embajador del Reino de Marruecos, don Fod Shasur, el director ejecutivo de Latin Árabe, Edgardo Bechara Elcoury, y el director artístico de Latin Árabe, Cristian Mourou. A continuación pasamos a dar la conferencia de prensa, luego se hará una proyección de un film llamado In the Sands of Babylon, de Mohamed Al-Darajid. Y luego los invitamos a participar de un ágape árabe. Muchísimas gracias. María Florencia, ¿estás por acá? ¿Me pasás la carpeta, por favor? Bueno, bienvenidos a los Aslas nuevamente a estas sanas reuniones que vamos teniendo año a año, en la medida que el festival crece, se multiplica en propuestas, en temáticas y en apertura de miradas hacia esos otros que no son tan otros, sino que somos nosotros en otro lugar. El festival este año cumple su cuarta edición. Estamos muy complacidos de poder contar nuevamente con la presencia de ustedes aquí en la conferencia de prensa de apertura. Cristian. En especial, bueno, este año viene cargado de varias novedades y sorpresas del festival. Algunas ya las hemos adelantado de manera pecaminosa en el programa de Luis Kramer. Luis, gracias por tu presencia. Este año el festival suma, además de los premios tradicionales, suma dos premios Inca TV, a largometraje árabe y cortometraje árabe. Suma un premio Canal Encuentro a Panorama Latinoar, a un largometraje producido en América Latina. Y en este sentido, la visión del festival que viene avanzando, no solamente en poder proyectar lo mejor de la escena cinematográfica árabe en la Argentina, sí también, y complementariamente con esto, quizás lanzando de una manera circular como el tiempo en la filosofía del mundo árabe, tiene que ver con mostrar las producciones latinoamericanas que se vienen haciendo hace ya un tiempo, que dialogan temáticamente con el mundo árabe. Son más de 30 películas, hoy a la fecha, las que cuentan con su presencia en el Banco de Proyectos Latinoarabe de Cine y Televisión. Es un banco que lanzamos hace aproximadamente dos años, quizás un poco menos, teniendo en cuenta que empezaban a girar películas como Beirut, Buenos Aires, Beirut, de Hernán Belón, Javi la Extranjera, de María Florencia Fernández, Álvarez, siempre me confundo el apellido. Una gran película argentina que ganó el año pasado también aquí en Panorama Latinoarab su premio. Películas como la del brasileño Marcio Curi, La Última Estación. Bueno, hoy hay 30 películas rodándose. Hay una que se terminó de rodar hace muy poco, que se llama Camino a la Paz, de Francisco Pancho Barone, protagonizada por... ¿cómo se llama? Rodrigo de la Serna. Por Rodrigo de la Serna, San Martín, que oficia de remisero de un jefe musulmán que tiene que ir hacia Bolivia, La Paz, para reconciliarse con su hermano antes de partir hacia Arabia Saudita en la peregrinación. Con lo cual hay muchas películas que empiezan a dialogar o mirar al mundo árabe. Desde Palestina también tenemos algunas noticias importantes que hacer en el marco del festival. Hoy hay a la fecha 7 películas rodándose en América Latina con temática palestina o con la cuestión de la migración palestina en América Latina. Dos películas van a estar en el festival en sección panóloga latinárabe. Con lo cual también la mirada de muchos cineastas latinoamericanos está puesta hoy en Palestina. En este sentido, y luego de la última visita de Marian Zahid a la Argentina en el marco de la gira que Daniel Barenboim hace con su orquesta, la Orquesta West Eastern Divan de la Fundación Barenboim Zahid, tuvimos la posibilidad, y lo comentábamos en algún programa, de ver una de las películas que conforman la ventana palestina que se llama Un Pueblo Sin Tierra, de un cineasta neoyorquino que estuvo presente con su productora. Y tuvimos la oportunidad maravillosa de ver esta película en estreno porque tenía menos de dos meses, junto con los integrantes de la orquesta. Realmente fue un momento muy importante para nosotros para poder ver también el trabajo que la Fundación Barenboim Zahid hace alrededor del legado de Eduard Zahid. Reconocer, estamos hablando de Eduard Zahid, tengo que reconocer sin dudar la presencia del profesor Sars Yedid, amigo personal de Eduard Zahid, el primero en América Latina en editar sus libros aquí, en dar un libro homenaje a Eduard Zahid después de su muerte. Y es el responsable también, con su editorial, de que los libros que tienen que ver con la temática palestina puedan llegar a las librerías. Si no fuera por eso, en América Latina no contaríamos con libros con una perspectiva regional, una perspectiva nacional. Así que en este sentido, este año la Ventana Palestina se va a pasar a llamar Ventana Palestina Eduard Zahid. Y eso es algo que le queremos agradecer públicamente a Mariam Zahid por su apoyo, por su consideración y por entender también que este es un espacio que tiene en Palestina una mirada no de confrontación, no de viejas disputas, sino de que aflore la justicia, la verdad, la igualdad de los pueblos. Y en este sentido, no hay mayor garantía de humanidad y universalidad que no fuera la vida y obra precisamente de Eduard Zahid. Así que para nosotros es un privilegio muy grande poder nombrar a la Ventana Palestina Eduard Zahid. En otro orden de cosas, y bueno, Cristian va a hablar en unos momentos de la programación. Lo más importante en esta visita, una de las cosas para resaltar, es que Marruecos es país invitado de honor este año. Estamos muy felices de poder tener lo mejor del cine marroquí de los últimos años, porque el cine marroquí, la verdad, es muy extenso tanto en su cinematografía como en los años de producción de cine. Y públicamente también agradecer la presencia al embajador, Don Juan Díazur. Embajador, muchísimas gracias por su apoyo. Realmente para nosotros fue un privilegio poder encontrarnos con cineastas en el Festival de Marrakech, que es un festival muy grande, pero uno más de los muchos festivales que hay en Marruecos de cine, donde hace muy poquito ganó la película de Daniel Lerman, Refugiado a Mejor Premio, Leopardo de Plata, si no me equivoco, en el Festival de Cine de la Mujer. Con lo cual, entre Marruecos y Argentina hay muchas posibilidades. Es el único país árabe que cuenta con un convenio cinematográfico con el Instituto de Cine Argentino. Vienen algunas visitas especiales, yo no voy a dar los anuncios, corresponde al embajador que nos dé un poco el marco y después a Cristian que vaya a los detalles. Pero sí decir que hoy hay una posibilidad muy cierta de pensar coproducciones a corto y mediano plazo entre Marruecos y la Argentina. Que estamos pensando a Marruecos como una puerta de entrada a los mercados de cine árabe. Que estamos pensando en Marruecos como una puerta muy atractiva para que contenidos argentinos, fundamentalmente, puedan llegar a los mercados del mundo árabe. No son todas cosas que estamos hablando y avanzando. Y esto no se podría haber hecho posible si no hay una visión comprometida en esto con el crecimiento de las miradas, con una vivencia ampliada y profunda de la alteridad, donde el otro está en plano de igualdad con uno mismo y en ese sentido las culturas, que son diversas, son distintas, pueden danzar y dialogar en plano de igualdad. Y esto es algo maravilloso que se da en nuestro festival y estamos muy orgullosos de ello. Así que, no más palabras como introducción. Sí agradecer al equipo de voluntarios del festival, más de 50 voluntarios que estarán acompañándolos durante cada función. Agradecer al equipo de producción del festival, a todos los sponsors y gente y organizaciones que han hecho posible esto. Siempre el apoyo del Instituto de Cine Argentino, que sin duda, no solamente en nuestro caso, en el caso de más de 90 festivales de cine en Argentina, hacen posible cada año que estos cines, yo no los llamaría periféricos, los llamaría propios, que difícilmente llegan a salas comerciales, afortunadamente cada vez hay más películas árabes en las salas, puedan empezar a llegar, a dialogar, y que no solamente puedan llegar al público, sino a la prensa, a los críticos, a los distribuidores. Así que, encantados de poder generar este escenario. Estén atentos a la agenda del festival, hay muchos invitados importantes. Estén atentos también a las noticias a partir del fin de año. El año que viene tenemos una gira muy intensa por los espacios Inca del país, que siguen abriéndose nuevos espacios. El festival gira por espacios Inca. Tenemos algunas semanas de cine ya programadas en algunos países latinoamericanos, pronto lo van a saber. Y tenemos también programada una gira de cine argentino por los países árabes. Así que, en este sentido, se vuelve importante que el cine argentino empiece a entrar en ventanas y en festivales del mundo árabe, y nosotros queremos ser parte de ese proceso. Así que, nuevamente, gracias por su presencia, y los dejo con las palabras del embajador de Marruecos, Don Fuad Piazú. Aplausos. 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 Gracias.